Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y vamos a hacer hoy la predicción para el fin de semana, para el signo de Acuario, para los amigos de Acuario. Mira, esta semana ya he tenido bastantes energías que han venido y han ido, pero las que me han quedado muy pegadas en mi cabeza y en mi sentir es el número 22, que es el 1111 que habla todo el mundo de este número, y también el número 33. Yo he visto las energías, como así me la han querido decir, porque lo he tenido muy pegado ese número durante toda la semana y tienen dos significados, ¿no? Es la expansión de lo que es la intuición, pero también buscar el camino con la suerte, ¿no? Cuando intuimos, cuando pensamos las cosas, cuando no nos dejamos llevar así a golpe, salen las cosas mejor. En fin, muchísimas cosas que voy a ir recreándolo en lo que es el Tarot del Mago, pero lo primero que he hecho ha sido un corte, y el primero corte que me ha salido en el Tarot del Mago es la sabiduría, la sabiduría y la carta de la Rúa de la Fortuna, o sea, la carta de la Papisa y la carta de la Fortuna. Nos habla de muchísima suerte, nos habla de un balance en vuestras energías, y también nos habla de eso, de quizás a lo mejor esa intuición nos habla de retrasar un poco las cosas o no despiarte también de cómo llega, ¿no? Son energías, ya lo sabéis, pero estas energías son mutables para vosotros, para el signo de Acuario. Vamos a ver, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a recoger la que quería que la pierdes. Hoy vamos a hacer la tirada de la baraja española. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo sin hacerla, y sabéis que es muy chivatilla, y quiere informarme de cosas para Acuario. Así que yo lo que voy a hacer es barajar, barajar, hasta que me digan, o entienda yo que... Vamos a ver. Acuario para el fin de semana, sus energías, con la luna del 17 al 18 de marzo, que está transmutando ahora mismo en Piscis, pero tiene energías también para Acuario. Nos habla mucho también de lo que es el terreno amoroso, porque estáis pegadísimos al planeta de Venus, y bueno, y eso afecta, la verdad es que sí, afecta. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las cartas? De la baraja española para ti. Vamos a ver con la primera carta. El 3 de Bastos. El 8 de Oros. El Rey de Copas. El 9 de Oros. El 5 de Espadas. El 7 de Espadas. El Rey de Bastos. Y el 2 de Espadas. Mira, Acuario. Estas cartas tienen un significado, un camino, ¿vale? Esto lo hacemos el fin de semana, porque ya estamos en fin de semana, pero estas energías pueden durar durante la semana siguiente, también te lo tengo que decir, ¿vale? Puede ser que cambien, pero la esencia será la misma, por decirlo así, ¿vale? O sea, te puede servir para la semana que viene, también si tienes que tomar alguna decisión. Este vídeo es... Yo, de verdad, me gustaría que lo escuchara bien, porque vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas importantes, ¿no? Solo el amor, que es muy importante, por supuesto, las relaciones personales, pero vamos a hablar de cosas que te competen a ti, en este trasiego de marzo, ¿no? Por decirlo así. Luego, en abril, pues ya veremos las energías, porque cuando hacemos las tiradas generales, por decirlo así, yo os explico, se hace un amplio, ¿vale? Es como un monto, y se hace, pues, de aquí de una energía se coge, se coge lo otro, ¿no? Pero sabéis que cada día es diferente y cada día pasan cosas diferentes o no pasa nada, también. Son energías, pero es el destino de cada persona y en este momento lo que vamos a mirar es un poco la energía y el destino de Acuario para en este momento, sin ir más apresuradamente, ¿vale? Porque así también nos centramos un poco en la energía que estamos viviendo. Dicho todo esto, que es una explicación que he dado para que vosotros lo podáis entender, ¿vale? Que a veces me enrollo, pero es bueno que lo sepáis. La carta del 3 de Bastos, con el 8, es que te estás pensando mucho un tema. Estás dándole vueltas a un tema. Puede ser trabajo, no te digo que no, porque puede ser que este fin de semana o ya, a lo mejor hoy o mañana, te han llegado noticias de trabajo que parecían como que, bueno, como una sensación de decir qué bueno que es este trabajo, me lo están poniendo o qué bueno, qué sensación más buena. Me lo voy a pensar porque hay cosas que a lo mejor pues yo no me veo pues en la tonalidad o no me veo con la fuerza ahora mismo, por lo que sea, porque cada uno está viviendo su vida, ¿vale? Acuario, Acuario está viviendo cada uno su vida, todos dentro de la misma energía, pero cada uno con su vida. Hay algunos que están sin trabajar, ¿vale? Y están buscando trabajo y entonces esa energía de buscar trabajo o que les llegue el trabajo va a ser muy potente. Con el rey de copas, de copas, aparte de ser un hombre culto o generoso que puede llegar a ti, con el nueve de oros, nos está hablando también de un principio de una relación o de un camino de relación también con alguien, ¿vale? O una amistad muy buena, también puedes conocer a una persona muy buena en sentidos, en manera de ser, en apoyarte. Yo creo que vas a encontrar o vas a conocer a alguien que te va a enseñar cosas que tú no sabes. Quizás vas a salir de muchas cosas que a lo mejor estabas pensando que no podías salir, ¿vale? Y con esta manera de hablar, de expresarse o de sentir como consejo, como palabra amiga, también te va a ayudar, ¿vale? Son energías que vienen así. Con el cinco y el siete de espadas, nos habla de decisiones. Nos habla de decisiones y a veces no son buenas las decisiones porque a veces dices, vale, yo necesito trabajar porque mi economía puede ser que se vaya un poco reducida porque no entran ingresos como entraban antes, en fin, cositas así. Tú ayudas a tener, ¿vale? Tú no te vas a ver mal, ¿vale? Porque tú sabes que estás iluminado y no es porque lo diga yo, es que lo digo yo porque yo también estoy así como vosotros, o sea, yo nunca diré nada si yo no lo vivo, ¿vale? Antes, nunca, no me voy a poner nunca de decir aquí, hacer ilusiones en vanas, me puedo equivocar como todo el mundo, pero esa energía la tienes tú y te digo que a ti no te va a faltar nada y siempre vas a recibir una ayuda porque tú has hecho mucho por los demás y los demás lo saben, ¿me entiendes? Pero sí que esa energía va a bajar un poquito por eso, por una decisión de trabajos. Te van a llegar trabajos que van a parecer pues eso, muy bonitos, muy, ¿cómo te diría yo? Muy suculentos en la hora del dinero, te van a hablar de muchas cifras y tú te vas a poner contento y tal, pero piensa también con qué energía te vas a mover dentro de ese trabajo. Yo realmente, hay un trabajo, te van a proponer dos o tres a lo largo de la semana, yo por lo que veo, ¿no? O llamadas, entrevistas, en fin, pero hay uno en especial que te llama mucho la atención porque te lo han puesto muy bonito y tú desconfías. Tan bonito no puede ser, tienes ese pensamiento, ¿vale? Y no es que no sea bonito ni no bonito, es simplemente que me parece que no es tu energía. Quizás es como, ¿sabes aquello de acuario? Cuando, es que no sé cómo decirlo, corazón, no te metas en camisas de once varas, ¿sabes lo que es? Ese es el pensamiento, si tengo que pensar en esta energía, ¿qué consejo le puedo decir a acuario? Acuario, no te metas en camisas de once varas. ¿Qué quiere decir? Que esto puede perjudicar tu salud. Un trabajo puede perjudicar tu salud. Me está diciendo eso, o sea, yo lo veo en las cartas pero las palabras que a mí me vienen es, acuario, hay trabajos que tú puedes hacerlo y acuario, hay trabajos que tú no puedes hacerlo y que toda la responsabilidad no va para ti, que delegues y que salga el sol por donde tenga que salir que saldrá, como siempre. Un día no sale pero mañana sale. No te pongas en primera persona en todos los sentidos de tu vida. Hay mucha gente alrededor tuyo que es eso, pues como saben que te pones como responsable, como disciplina, como muchas cosas, cuando las cosas van mal tú te pones las pilas y te duela a ti lo que te duela tú sales adelante para que todo esté bien, ¿verdad? No. Pues en este caso va a venir un trabajo, ya te lo dice la carta, ¿no? que no te metas en camisas de once varas. No te metas en ese trabajo porque vas a salir mal parado. Y lo dice así, O sea, es por salud, salud tuya, o sea, es por salud. Salud mental, salud física, o sea, y esto te traía más problemas porque hay mucha gente en este sitio pero no hay ese apegamiento, no hay esa cordialidad, no hay el tú-pa-tú, ¿vale? Ahí hay mucha gente y no van un poco como, a mí me habla como si fuera algo como, veo como ruidos, ¿vale? de fondo, como ruidos de fondo y muchas voces así a lo lejos, mucho despiste, mucha carga emocional dentro de un sitio muchas horas con las mismas personas, yo no sé si realmente te vas a ahogar, ¿vale? y si tienes problemas por ejemplo de salud o que no son problemas pero bueno, son achaques o cosas así, me habla de los pulmones, me habla de, madre mía, acuario, mira, me habla de los pulmones, me habla de que si has tenido alguna vez algo de, como de asma, me habla también de dolores de los riñones, la circulación, los tobillos, las piernas, los pies, hay que cuidarse, hay energías que no van bien para ti, yo sé que a lo mejor me dirás, sí Rosa, pero a mí me hace falta trabajar, vale, claro que sí, acuario, y a todos, pero esta energía no va para ti, porque es que te va a hacer mal la salud y luego vas a querer hacer un camino, vas a querer hacer otro y esto te va a llevar a más preocupaciones porque también va a llegar la preocupación y la energía de tu preocupación va a ser física, te vas a ir mejorando la sensación, si te esperas un poco con la carta del rey, mira, con la carta del rey, perdón, si te esperas un poquito acuario, si te esperas un poquito, si tienes un poquito de paciencia y corazón, si te esperas, si te esperas, la semana que viene a mitad de semana más o menos, jueves, miércoles o jueves, exactamente, no lo sé, pero por ahí, la mitad, por ahí va, a ti te va a llamar alguien de una empresa que tú ya habías trabajado, o es tu oficio, o son tus estudios, ¿vale? te van a llamar para hacer lo que tú siempre has hecho o conoces en tu misma energía, ¿vale? Y viene para ti, a lo mejor no es para mucho tiempo, también te tengo que decir, ¿vale? Porque es una elevación con el rey de basto, nos habla de mucha dominación al principio, pero a lo mejor es para tres, seis meses o algo así, pero bueno, pero es tu energía, tú sabes lo que vas a hacer aquí y sabes que te vas a sentir bien, en el otro sitio no veo, es que no veo, es como si, no sé, acuario, te digo, corazón, es como si tú, no sé, mi vida, es que si tú te metes a trabajar en un sitio que sabes que ya te vas a asfixiar, ya nada, solo con ver el sitio te vas a, te va a coger como hace incluso ansiedad, ¿vale, cariño? Entonces, déjalo estar, mi vida, espérate un poquito, ¿vale? Que viene una cosa buena para ti, en el trabajo, los que estáis buscando trabajo, los que estáis trabajando una energía, pues, no solo a los que están trabajando, algunos, hay unos que estáis bastante bien, que vais a lo vuestro, todo está más o menos bien, ¿vale? Más o menos bien, dentro de lo que cabe, pero también te digo, hay algunos de vosotros que tenéis muchos desbalances dentro del trabajo, y el consejo también, ¿vale? Porque el rey de copas que está hablando de sentimiento, de pureza, de lucha, son cartas muy buenas, ¿vale? A ti no te va a faltar el trabajo, a ti no te va a faltar el trabajo, tú estás muchas veces cuando tienes una discusión o lo que sea, pues mira, que hagan lo que tienen que hacer, que si no les gusta, que me echen o cosas de estas, ¿no? No, creen en ti y saben que tú eres 10, tú no eres 5 ni 6, que yo se lo digo a muchos acuarios, se lo digo a muchos, unos me escuchan, otros no, ¿no? Pero se lo digo, soy 10, entonces no te temas por las reacciones o los comportamientos de los demás, si tú, mira, si realmente al que tienes que temer a veces es a ti mismo, acuario, porque tú tienes a veces unos giros, que para qué, ¿no? entonces no te tienes que temer nada, tú sigue con tu energía, pero también te digo una cosa, aquí hay mucha gente que tú eres muy disciplinada y muy honrado en el trabajo y hay muchos aspectos y la gente no trabaja así y tú te enfadas y lo pasas mal y te ponen nervioso y llegas aquí y llegas allá y siempre estás como malhumorado, deja esa energía, mira, consejo del día para mucha gente que tiene problemas dentro del trabajo de acuario con compañeros de trabajo, ¿vale? con compañeros de trabajo, ya no único los jefes, con compañeros, hoy, mañana y siempre es ahora con esta energía es ver, oír y callar, es lo mejor, acuario, en este aspecto es ver, oír y callar y ir a lo tuyo, ir a lo tuyo, porque tú tampoco vas a hacer capilla ahí, capilla quiere decir que tú no vas a salir de ahí de santos, tú no vas a hacer santos ahí a nadie, porque ahí cada uno tiene su energía y son muy cobardes las energías que tienen, quizás querrán meterte antes, a ti un problema para apoyarte, no te van a apoyar en ninguna causa, no le insistan más, porque tú, yo sé que tú eres un poco cabezote y te lo digo en el buen sentido de la palabra, yo también lo sé así, y eres de RQB, RQB, por aquí, por aquí, por aquí, no, que no siguen, que no quieren tu causa, que no quieren problemas, quieren que todo forme parte de lo que está formado y ya está, así que, ver, oír y callar, acuario, eso te va a servir en la vida que a veces te empeñas a hacer las cosas bien y está muy bien que las hagas bien, pero es que tienes alrededor tuyo, tienes personas que son como borreguitos, que siguen a la manada, pero ni miran para atrás, ni se preguntan, o sea, son personas que no tienen que ver nada con el mundo espiritual y más bien con lo que es el mundo material, entonces, pasan, todo lo que les vaya a perjudicar el dinero es que ni te escuchan, o sea, esto sería así también, así que tranquilo, tranquila, disfruta y sobre todo, ver, oír y callar, corazón, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí, el tema del trabajo, ¿vale? Porque es lo primero que he querido tocar, porque yo sé que es importante todo en la vida, lo sé, no lo voy a saber, vaya, la familia, el amor, la pareja, todo es importante, pero el trabajo es un motor y a ti, tú eres una persona muy trabajadora, tú eres una persona de estar siempre en creatividad, tanto si trabajas de casa como si trabajas fuera, porque hay mucha gente de acuario que también trabaja en casa, también trabaja en la limpieza, también trabaja haciendo creatividad o qué sé yo, o tiene una página web y representa a algunas personas para darles más ventas, se hace de todo porque es polivalente, nunca mejor dicho, acuario, vamos a seguir, vamos a seguir porque está la tirada muy, muy, pues muy, muy intencionada a lo que quiero yo llevar, ¿no? que siempre sabéis que es un mensaje positivo, siempre positivo pero sabiendo las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con la energía de acuario, ya hemos dado, como si puedo decir, el parte, el parte del trabajo más o menos, hay algunos que saben muy bien en el trabajo y no tenéis ninguna complicación, simplemente que hay momentos mejores y peores, ¿vale? Pero hay unión, ¿no? Y ya lleváis un tiempecito y ya sabéis cómo va un poco la, la, la pauta del trabajo, pero hay algunos que no lleváis tanto tiempo y ahí estáis un poco guerreros también, pero también con motivos, ¿eh? Pero también os digo eso, ver, oír y callar es lo mejor, ¿vale? Al menos para vuestra energía porque si no, sabéis que os pasa que os cargáis mucho de las energías de los demás y tú te vas, como he enfadado a tu casa, varios, te vas, incluso se lo dices a tus padres o a tus hermanos o con quien viva, ¿vamos? Una cosa así, ¿no? Y esas personas como que en el momento que salen de ese recinto de esa energía, pasan, es que ni se acuerdan. Es más, incluso hacen comentarios chocosos de ti. O sea, que no te lo llevan mal, corazón, de verdad. No le prestes atención de tus energías a nadie que no se lo merezca porque no, ¿vale? Tú te mereces lo mejor, Acuario. Tú te mereces lo mejor. Aplícate esta canción. Tú te mereces lo mejor porque tú eres divino, ¿vale? Vamos a ver. Energías. Vamos a ver. Bueno, bueno, madre mía. Estás que te sales, ¿eh? Madre mía, el haz de oros, el ocho de bastos, el cinco de bastos, ¿vale? Vale. Decisiones, claro que hay que tomar decisiones. Sí. Pero con pausa, ¿eh? Con pausa. Con pausa. Hay que tomar decisiones pero con pausa. Que nadie te venga a ti ahora a apretar nada porque tú tienes las cosas que te vienen ya de por destino, te vienen muy bien. Entonces, que no te venga nadie a complicar nada. En el sentido de corre, ves, mira, o sea, que no te vengan a convencer que la bola de cristal tiene un color rosa cuando es blanca. A ver, para que tú puedas entender. Tienes que tener una actitud dentro de lo que es tu energía de sostén, de decir, aquí, aquí, y yo voy por aquí y de aquí no me salgo. No, porque a veces veo energías que quieren convenceros de cosas y os llevan por caminos que luego lo paséis vosotros mal. Entonces, aunque os digan que sois cabezotas y cosas así, que seguro que os habrán dicho alguna vez, tu energía es buena. Entonces, no te dejes influir también por nadie. Yo lo que te puedo decir que viene una época bastante buena de muchas sensaciones buenas, sobre todo para tu casa. Tú quieres tener tu casa bien, ¿vale? Eso siempre. Pero ahora, por ejemplo, mira, ahora mismo lo que siento dentro de tu casa es como aromas. No sé por qué, pero me vienen como aromas, que huele a algo especial. Sigue trabajando en esa energía, sigue limpiando tu casa, ¿vale? Pero sobre todo si tienes algún perfume o no sé, algo me quiere decir, eso es una buena energía que estás transmutando. Que no sabes por dónde te viene, pero te viene, ¿no? Y dices, jolín, tengo ganas de que huela bien o que un perfume o una colonia, no sé, eso es muy buena señal para ti, ¿vale? Y sobre todo para tu salud, porque eso te da energía, a ti y a los tuyos. Si tengo que preguntarle por los hijos, por la familia, por acuario que tienen hijos o tienen familia en sí, ¿no? Aquí hay un... Aquí hay un movimiento, por decirlo así, con los hijos. Depende, porque si son los hijos pequeños, tú llevas una dedicación muy grande y te diría que incluso tú tienes más dedicación a los hijos que tu misma pareja, ¿vale? O sea, tú, aunque los dos trabajéis en la misma energía de los hijos, tú no sé por qué, pero me da la sensación que te desviven más o sea, cuando tú, por ejemplo, tu pareja está pensando el número dos y el tres, tú ya estás pensando en el cinco, en el ocho, en el nueve, o sea, siempre vas por delante en el tema de la familia. No sé cómo lo haces, pero lo haces y estás muy bien, ¿vale? Siempre procurando el bienestar, es una energía que me viene muy bien. Si son pequeños, yo veo aquí unos padrazos y unas madrazas que bueno, que bueno, que bueno, que creo que hasta os toman el pelo y todo, pero bueno, no pasa nada. Todo lo que sea amor y los hijos es amor, es bendición, eso siempre con rectitud y sobre todo con educación, que eso ya te lo han marcado a ti, sabes muy bien hacer el camino. Pero sí, eres un padre muy amoroso y una madre muy amorosa y eso no te lo va a quitar nadie, nunca. Nunca, o sea, ya puede venir fulanito a decirte que no lo hagas así o que no lo hagas así. Tú por tus hijos te desvives y no ves más allá. Es que no entiendes otra energía. No entiendes otra energía, no entiendes, o sea, no entiendes otro camino, es pasión, no... Ya te pueden decir lo que te digan, ¿no? Es diferente que tú, por ejemplo, veas una mala acción o veas un momento malo de tu hijo o tu hija y tú, por ejemplo, le podrás dejar pasar pues alguna cosa que otra, no te digo que también aquí han habido pues... Aquello de decir, bueno, he ido... Le estoy dejando pasar cosas y sé que esto al final me va a traer problemas, también te digo, ¿no? Pero tú también eres una persona y yo te creo, te creo y te siento así de que eres una persona que cuando das un golpe en la mesa, en el buen sentido de la palabra, pero como decir, ya está, hasta aquí. Todo el mundo se pone frío bien. Con Acuario mucha gente se confunde, se confunde y lo diré siempre. Acuario ni es que sea bueno ni es que sea malo, simplemente es una persona que va con una energía, ¿vale? Y quiere llegar a esa energía mucha gente, pero cuando vemos que ya esa energía no es suficiente y es ya tomarte el pelo, entonces tú sacas ese carácter que tienes, ¿vale? Y lo tienes que realizar y entonces todo el mundo se pone a la voz del ya contigo, con tu energía, pero te tienes que enfadar, ¿no? O sea, tienes que llegar a eso, ¿no? Pero en fin, a veces ya sabes que el mundo es muy dispar y los hijos, la familia y todo, pues hasta que no te pones en tu sitio no se dan cuenta de que tienen que, bueno, que te tienen que escuchar ya, o sea, lo que has aguantado mucho tiempo has explotado y a veces explotas bien y a veces explotas mal, eso ya es la energía, pero yo veo también un mundo muy saludable dentro de tu casa, de los hijos, de la familia que tú tengas, ¿vale? De los que no tenéis hijos, ¿vale? De los que sois personas que vivís vuestra vida pero no tenéis hijos, os veo con mucha ilusión ahora o con muchas ganas de empezar algo nuevo, algo de una pareja que os ayude, más bien que una pareja, yo diría, no es una pareja, es un compañero de vida o una compañera de vida, alguien con quien contar, alguien con quien vivir tus historias buenas y malas, ¿no? O sea, está ese ciclo, ya no estás tanto en la desconfianza, hace una, nada, una semana o dos estábamos con Acuario de, madre mía, yo no me fío de nadie, yo no quiero hablar con nadie, ahora ha cambiado la energía, por eso es tan importante, cuando yo digo, por ejemplo, estos vídeos que se hacen así interactivos y tal, están muy bien, están, porque son energías, pero cada día va renomando, yo no puedo ver un vídeo de Acuario de hace dos años, porque estaba con la energía de hace dos años, de aquí a dos años, Acuario la cambia la vida, y como cambia la vida, cambia las cartas, cambia las mancias y cambia la energía, ¿me entendéis? Es por eso también, por eso digo que hay mucha gente soltera que va buscando, pues es un compañero de vida, una compañera de vida, y qué energía yo puedo ver para Acuario, pues hay dos personas que de una a lo mejor no te vas a fijar mucho, porque ya sabes que su propia manera de vivir como que te va a restar, o sea, ya te has dado cuenta, pero a otra le vas a dar una oportunidad, lo vas a observar, por eso le vas a hacer el examen clínico, que se suele decir a Acuario a los demás, cuando conoces a una persona nueva, pero sí que lo vas a hacer también, yo vería esta energía, que también veo que al final de este mes puedes que tengas un poquito de sustito con el dinero, no te digo que no, no te voy a decir que no, ¿vale? algunas sorpresillas y qué va a haber, pero tranquilo Acuario que sales, que sales, vamos, que sales, porque lo mismo que yo pongo todos mis empeños y le pongo una vela a la rosa de Jericó es para todos en general, pero sales, corazón, el agua, aunque tú creas que te va a llegar al cuello, no sobrepasa, ¿vale? no hay que ver, hay que ver siempre el vaso medio lleno, no, ¿me entendéis? o sea, no tirar el carro por el pergal, no, no hacer eso, porque son energías que no os va bien, os restan, y vosotros tenéis que sumar, a ver, habrá algún día que no saldrá un día bien, o pasará algo, hay solución, ¿vale? pero no te pongas sobre todo nervioso, ¿vale? que yo sé que tú eres muy nervioso, Acuario, y no tienes que ponerte nervioso, inténtalo, ¿vale? al menos inténtalo, corazón, vale, vamos a ver, otra energía para Acuario, yo estoy diciendo lo que veo, ¿eh? así tal cual, como vaya saliendo, he hablado de eso, de la familia, de los hijos, pues, eh, ah, también tengo que decir una cosa que lo dije la semana pasada que se me ha pasado, eh, hay alguien, hay alguien de Acuario, no sé quién es ahora, pero bueno, hay alguien de Acuario, o en general, hay alguien, los hijos, eh, hay hijos que se, de aquí unos meses, un año más o menos, no digo tampoco el tiempo, que sabéis que no, no existe, no lo, no lo palpo, que se va a ir de casa, se, tiene intención de irse de casa, a vivir con otra persona, ¿vale? puede ser que tenga una relación, o se va, o quiere viajar, está en ese movimiento, hay otros también que, que volverán, hay una energía también, yo veo, hay algún hijo de Acuario, o sea, de las personas de Acuario que tengan algún hijo, que se están dejando de llevar por la pareja, también, por la pareja, por la familia de la pareja, hay energías que, como que lo están asajando, le están diciendo, que tú estás aquí muy bien, que todo va a ir de, de maravilla, que no tienes que moverte, que no tienes que preocuparte, eh, sí que hay energías, como que han querido, pues, alejarte un poco de tu hijo, de tu hija, otras energías, ¿vale? Por eso que sería muy bueno, también para este caso, como remedio, ya sabéis que yo siempre, os hablo de alguna solución, el agua de Rosario, el agua de Rosario es muy buena, para, sobre todo, para cortar esas energías, porque, os atraen más a vuestros hijos, y esa llamada que tú esperas, porque hay alguien de Acuario, que está esperando una llamada de teléfono, de un hijo que hace mucho, que no tiene contacto, y esa llamada se tiene que producir, porque el corazón de Acuario, no se le puede hacer eso, no, no, porque el Señor nos quiere mucho, y nosotros queremos mucho a nuestros hijos, por eso, que no se merece eso, así que el agua de Rosario puede ir muy bien, ¿vale? Lo dejaré en los comentarios, o si no me preguntáis, lo que es el agua de Rosario, para no hacer más largo el vídeo, porque, si no es que se me va el tiempo, ya lo sabéis, pero es un acercamiento, que vas a tener, con tu hijo, porque propicia, el agua de Rosario, hace que propice, ese encuentro, esa llamada, que tú necesitas, de saber cómo está, o qué va a hacer, si va a volver, aunque sea para vacaciones, unos días para verte, y conformarte un poquito, ¿vale? Que tú necesitas, esa paz también en tu corazón, Acuario, ya sé que, a lo mejor te lo dirás, y esto, ¿por qué lo dice? Pues porque lo siento, porque me, no sé, lo siento, y me viene, y te lo tengo que decir, ¿vale? Dicho esto, seguimos, ¿vale? Es que son muchas cosas, es que, Acuario, si es que, son tantas cosas, pero bueno, yo hago lo que puedo, ya lo sabéis, y tantas cosas, que a veces se quedan, en el tintero, y digo, bueno, pues a ver si me, le tengo que decir, es como si, imaginariamente, de verdad, imaginariamente, tengo como un teléfono con vosotros, porque, son así cosas, como, tengo que decirles, tengo que, tengo que ayudarlos, tengo, porque, sí, porque es que me nace, no puedo evitarlo, bueno, el santo grial, muy bien, y el tres de espadas, vale, muy bien, muy bien, Acuario, tú vas a estar con una energía, sobre todo, de, 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 recogerte, vas a estar, también te, también te dice que, vas a estar con una energía, de ponerte como, a bien con la familia, ¿vale? Vas a estar, con mucha energía, de ponerte a bien con la familia, mira, 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 Acuario, mira, mira, esto es, esto es, volver a empezar, desde cero, hay muchos de aquí, mira, me ha salido, doble de, el doble de las de copas, y el doble de, bueno, el doble no, pero por el nombre, por el número, perdón, 33, que es un número, tú vas a estar ahora, como empezar de cero con la familia, vas a dar como borrón, y vas a empezar de nuevo, porque no quieres energías malas, nunca las has querido, y menos ahora, ¿vale? quizás te estás haciendo mayor, quizás estás pensando de otra manera, quizás no, ya no son tanto, que si tú me dijiste, yo te dije, o pasó lo que pasó, hay cosas que te han hecho daño, por supuesto, incluso hay familias que han querido, pues, eh, eh, como te lo digo, bueno, en algún asunto de familia, de tierras, de casas, de cosas de familia, ¿vale? Han querido hacerte la gitsa, la gitsa, ¿qué quiere decir? Pues que te han querido hacer, pues, engañarte, para que tú no te enteras de algo, o que no llegara tanto dinero para ti, o porque eso no les interesaba, porque a lo mejor, pues, tenían que repartir más contigo, una cosa así, una energía así, que a lo mejor no es así, pero a mí me la transmite así, ¿no? Pero a mí me habla de empezar de cero, me habla de abrir otros caminos, o con otra, acercarte más a tus seres queridos, o al menos hacerte un poco más presente, ¿no? Porque también hay seres queridos aquí, que están a bien contigo, ¿vale? que han tenido sus diferencias, pero están a bien contigo, pero también piensan que vas mucho a lo tuyo, reprochan mucho eso, eso es lo que me quiere decir esta carta, me dicen eso, que va mucho a lo suyo, sí, me dice eso, es que va mucho a lo suyo, se centra en su trabajo, en sus cosas, y como que no se acuerda de que tiene que llamar, que también nos gusta que nos llamen, y saber cómo estamos, y ser recíproco, ¿no? el amor, o aunque sea la amistad, ya no digo que hay familiares aquí, que a lo mejor, pues, ya no sois, como lo que había antes, para decirte, ¿no? y ahora pues ha quedado como un cariño, y una amistad, y un acercamiento, pero, con cosas que han pasado del pasado, pues, han quedado, pues, pero yo creo que tú vas a hacer el volón y cuenta nueva, porque tú los sentimientos los tienes como a flor de piel esta semana, y eso sí que también lo estoy intuyendo con estas cartas, vamos a ver, ¿cuál? Vamos a ver qué quieren decir más, ya sabéis que son mensajes, las cartas estas son chibatillas, y siempre dicen cosas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.